Lo aprovechamos. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Martín, antes que nada, ¿meten ruido las reuniones con Esquiaretti? Yo sé que vos estás acá, pero pasó con Lustó, vos sos parte de Evolución, y ahora, aparentemente, en esta reunión de Macri con Esquiaretti. ¿Mete ruido esto con Juez Hideloredo? No, no, en absoluto. ¿No? En absoluto, en absoluto. Vos sabés muy bien que Macri, en la provincia de Córdoba, es el elector por excelencia. Todo el mundo lo quiere a Macri en Córdoba y trasciende los votos del propio espacio de Juntos por el Cambio a nivel local. Con lo cual, seguramente, muchos de los votantes de Esquiaretti en su momento, o incluso de los que van a optar por Yer Yora en la próxima elección, si tuvieran que elegir presidente y estuviera Macri en la boleta, seguramente lo acompañarían también. Y seguramente van a acompañar incluso un candidato a presidente de Juntos por el Cambio, aunque no sea Macri. Así que me parece que esto es parte de la construcción política habitual de los líderes políticos nacionales que mantienen diálogos con distintos sectores políticos del país. No hay que entrar en pánico por estas cosas. No, no. Yo simplemente digo, lo conozco a juez, lo conozco a De López, los conozco. Yo les digo, no jueguen, muchachos, no jueguen demasiado, porque esta vez sí quieren ganar Córdoba. Juez y De Loredo quieren ganar Córdoba. Por supuesto. Hay una posibilidad muy grande, vos lo sabés mejor que nadie, vos sos cordobés, hay una posibilidad muy grande porque la gestión de Schiaretti sufre cierto desgaste, la transición no es fácil. Charles Schor es un candidato que en el interior de Córdoba, vos sabés muy bien, no es tan conocido como la capital. Y la verdad que las figuras, la atracción conjunta, lamentablemente no hay un apaso para dirimir esta cuestión. Si hubiera un apaso en Córdoba, el próximo gobernador, sin ningún lugar a dudas, sería de Juntos por el Cambio, porque la atracción que ejercen juntos, caminando en Córdoba, el juez con De Loredo es mucho más fuerte que la que puede ejercer Charles Schor. Bueno, Martín, aprovechamos al economista acá con Willy. ¿Hay que preocuparse por el dólar o no? Hola, Willy, ¿cómo estás? Un gusto, Martín. ¿Hay que preocuparse por el dólar? Siempre el gobierno tiene dos problemas, dicho por ellos mismos, le faltan dólares y le sobran pesos. Entonces, los dos problemas son las dos caras de una misma moneda, en realidad, pero es cierto que todos los mecanismos que está generando el gobierno, los distintos tipos de dólares, la presión sobre los importadores, la licencia no automática, toda la artillería que está desplegando el kirchnerismo no le alcanza. Y encima está la incertidumbre, hacia adelante dos incertidumbres, Pablo, que son las que le están poniendo presión al dólar paralelo hoy. En primer lugar, la incertidumbre de si viene o no viene una sequía grande. Vos sabés muy bien que en Córdoba, que estábamos hablando recién, en Santa Fe, y en el norte de la provincia de Buenos Aires ha llovido muy poco, el estrés hídrico es grave y la sequía está. Y la discusión es cuánto se va a perder de la cosecha, pero ya no hay dudas que se va a perder una parte importante de la cosecha y eso va a repercutir en la cantidad de dólares que van a entrar en la Argentina a partir del mes de marzo, abril del año que viene. Pero además, está la otra incertidumbre, muchachos, que es la incertidumbre vinculada a la salud del propio presidente, que le puso esta semana, obviamente otro manto de preocupación y que generó también tensiones sobre el dólar. Súmenle a eso, abundancia de pesos por todos lados y bueno, tienen el combo perfecto. Martín, yo le agregaría también una tercera incertidumbre, que es la deuda en pesos que tiene el gobierno y que le está costando refinanciar. ¿Cómo es ese fenómeno y que obviamente también repercute en todo lo que es tipo de cambio, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que ese es un problema que va a haber en algún momento en junio, julio del año que viene, que todavía no creo que esté generando daño. De hecho, el rollover del último, para decirlo en castellano, tenía que ir a refinanciar una cantidad de plata en el último vencimiento y refinanció el 100% de lo que necesitaba. Así que, yo no lo veo hoy como un problema en este preciso momento en la deuda en pesos. Sí, probablemente es una preocupación cuando empiece, cuando vos tengas que renovar los vencimientos de deuda, caigan en el próximo gobierno, siempre puede generar alguna incertidumbre para el que tiene que renovar. Entonces, mucha gente puede decir... Cuando te acerques al proceso electoral, me quedo en dólares. Estuvo comprando al Banco Central cerca de 250 mil millones de pesos de bonos porque la gente huía de los bonos, sobre todo los que vencen en el 2024. O sea, hay un problema, te digo, hoy puntualmente del tema de deuda en pesos. Sí, 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 pero yo no veo ese problema hoy incentivando el mercado del dólar. Yo insisto, creo que el problema del mercado de deuda en pesos es un problema potencial que cuando nos acerquemos al proceso electoral y haya más claridad de las propuestas de Juntos por el Cambio, de cómo van a ser de cada uno de los espacios, creo que se va a descomprimir un poco el mercado de deuda en pesos. A ver, Martín, cuando recién dijiste la salud del presidente, lo uno con algo que charlaba esta mañana con el colega Pablo Huende, yo le preguntaba, che, ¿Masa llega o no llega? Pregunta que le voy a hacer a Willy en función de que está por salir el dólar soja, dicen todos el lunes que viene, que con eso aparentemente Masa le alcanzaría para pasar el verano hasta la próxima cosecha, veremos, salvo que aparezca un cisne negro. O sea, uno no puede saber con un cisne negro porque la característica de un cisne negro justamente es lo inesperado. Pero, exactamente, llamado a hacer hipótesis, me dice, ¿un cisne negro podría ser que Cristina levante en las encuestas, por ejemplo, o que Cristina recupere algún viso de poder y eso altere las perspectivas del mercado de que va a haber un recambio posible o más seguro el año que viene? Cuando decís la salud del presidente, ¿es la posibilidad de que Cristina pueda tener más poder del que tiene de acá al 23? Mirá, a mí no me preocupa desde el punto de vista lógico que Cristina se ponga más fuerte y sea la candidata de ellos. Creo que eso es algo positivo para los mercados porque el kirchnerismo se va a terminar en Argentina casi definitivamente si Cristina se presenta y le ganamos y San se acabó, como decía Máximo. Ahora, eso no me preocupa. Lo que sí, obviamente, es un cisne negro es la posibilidad de que Cristina suma de manera anticipada, o sea, que Cristina no gane en las urnas y se presente o sea derrotada en las urnas, sino que Cristina por una cuestión de salud del propio presidente termine asumiendo por su carácter de vicepresidente. Ese es un escenario que sería muy disruptivo para Argentina, no sabemos, como vos dijiste recién, Pablo, para qué lado puede salir disparado eso, pero claramente es algo que sería muy disruptivo y que nadie sabe qué podría pasar en ese escenario. Y lo otro, la sequía, la sequía también es un escenario que es un cierto cisne negro porque no sabemos también qué va a ser el gobierno. Cuando vos tenés limitaciones de dólares, las incertidumbres son dos, si ajusta por precios y devalúa o si ajusta por cantidad, es decir, más recesión porque endurece más el cepo. Lo que uno tiende a pensar es que el gobierno siempre va a elegir la alternativa del mayor cepo, más dureza para las importaciones y por lo tanto más recesión en la actividad económica, pero siempre es una incertidumbre más. Así que yo la veo por ese lado, Pablo, si realmente hay alguna posibilidad que Cristina suma, no por razones electorales, sino por una razón de salud del presidente, bueno, creo que eso complicaría todo el panorama. Por último, el festival de gasto recién Guada y después lo va a desarrollar, el festival de gasto que está haciendo el kirchnerismo en esta última etapa, no tiene nombre, entre los delirios del avión presidencial, el festival de cotillón de 14 millones del PAMI y siguen las firmas, ¿se está hablando de esto en el Congreso? Totalmente, lo del PAMI, nosotros hicimos una presentación con Cristian Ritondo ayer para pedir una explicación por esto que ocurrió en el PAMI, no porque el monto sea significativo, ya sé que 14 millones de pesos no le va a resolver la vida a los jubilados, pero al mismo tiempo, en la misma semana que vos tenés al PAMI gastando 14 millones en una licitación medio dudosa, después otro día te cuento sobre eso, al mismo tiempo, vos tenés en la provincia de Misiones los jubilados sin atención del PAMI porque está en paro el PAMI, ¿por qué está en paro el PAMI en Misiones? porque no hay lavandina para limpieza de las oficinas del PAMI, entonces, podrían haber comprado tranquilamente la lavandina que falta en Misiones y haber tenido los jubilados de Misiones atención del PAMI durante toda esta semana en vez de tener el PAMI de Misiones parado, con esta misma plata que se están gastando en gorro, bandera y vincha, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno tiene muy mal los objetivos, muy distorsionados, hay problemas graves de gestión que no está resolviendo y al mismo tiempo viva la fiesta, ¿no? Martín, bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, allí está, Martín, intentás, ya vamos a ampliar esto del PAMI, ¿no? La lista, esto de bandera, gorro y vincha, Bubusela, Gorro Arlequín, ¿qué? ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando de esto?